Un lugar que usted debe hacer una parada por obligación es donde está esta piedra que conmemora el día en que Estados Unidos de América entró a Puerto Rico y fue arrebatado de España durante la guerra hispanoamericana de 1898. Para muchas personas esto fue un acontecimiento que nos definió como pueblo, para otros esto fue el día en que nos convertimos en botín de guerra y en colonia de Estados Unidos. Independientemente de la opinión que tengan ciertas personas, esto fue un acontecimiento importante que cambió hasta el sol de hoy nuestra historia. Este lugar es el Marecón de Guánica, este es un lugar donde muchísima gente viene a comer pincho, a comer pizza, a tomar piñas coladas, cosas así para compartir con sus parejas, para compartir con su familia. Los domingos ponen casas de brincos y maquinitas de juego. Aquí hay muchos lugares donde se comen frituritas, se comen, se venden mariscos y muchísimas cosas. Y es un lugar para usted compartir con su familia. Y les exhorto a que siempre hagan una parada en este lugar el día en que visite Guánica. Ya que no solamente es un lugar sumamente pintoresco, sino que este es un lugar donde hay historia. Tenemos ahora mismo en nuestra pantalla la bahía de Guánica, que este es un área donde se pesca y donde hay mucho deporte marítimo, ya sea este kayak, ya sea este jet ski y otros deportes. Por tanto, en este terrorismo interno que yo estoy haciendo, para ustedes mis estudiantes y personas que me están viendo por los medios sociales, ya sea Facebook y ya sea YouTube. Que nuestra tierra de Puerto Rico posee mucha historia y muchas cosas hermosas por el cual nosotros podemos sentirnos orgullosos. A mis espaldas está la bahía de Guánica y la razón es por la cual me siento orgulloso en mi tierra por la enorme belleza de este lugar. Así que, como yo hace un momento, estoy orgulloso de mi tierra y les exhorto a ustedes a que visiten este hermoso lugar. Muchísimas gracias.